¡Qué difícil es escoger este plato tan rico! Tenemos un taco de red de cerdo y uno de pollo, no sé por cuál escoger, pero usted lo puede hacer aquí en el canal del Orgullo Nicaragüense y en su programa Cocinando con Vos, unos tacos deliciosos al pastor, fáciles, económicos y rápido. Once y media, no te lo puedes perder. ¡Chao, cito!